¿Sabes si tienes a un mal vendedor en tus filas? ¿Te gustaría saber cómo reconocer a un mal vendedor lo más rápido posible para saber qué decisión debas tomar? Normalmente nos centramos en los buenos vendedores y los tasamos por sus resultados, aunque es una medida incompleta, es una forma incompleta de medirlos. Hoy vamos a hablar de los malos vendedores, de cómo identificar a un mal vendedor. ¿Por qué? Porque si lo hacemos podemos ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Yo te entiendo desde la parte en que tú lo que buscas es un resultado, así que lo que tienes que hacer es asegurarte de tener a vendedores que realmente valen la pena. Quédate porque te voy a explicar cuáles son algunos de los elementos básicos que debe de tener tu vendedor para que sea bueno, pero sobre todo más bien para identificar a un mal vendedor. Aunque parezca una contradicción, un mal vendedor no es aquel que no vende. Cualquier vendedor, hasta el mejor vendedor, puede tener malas temporadas, o mal día, o mala semana, o mal mes. Así que tasar únicamente al vendedor por sus buenos resultados o por sus faltas de resultados no es la única forma de saber si debes de mantenerlo o sacarlo de tus filas. Pensemos en un mal vendedor de una manera más integral, de una manera completa. Así que te voy a explicar algunos elementos que debes de considerar para saber que tienes a un mal vendedor y para que puedas tomar decisiones. Punto número uno. Un mal vendedor es aquel que tiene una mala actitud. Si entendemos que la actitud es la forma en que respondemos a algo o a alguien, un vendedor con mala actitud es aquel que tiene una mala actitud hacia el producto que vendes, hacia la marca, hacia tu empresa, hacia el mercado, hacia la estrategia que estás implementando e incluso hacia sí mismo. Un vendedor con actitud negativa no cree en tu producto. Él le tiene desconfianza. No se siente seguro de ir a proponerlo. Un vendedor con mala actitud no siente tu marca. No la defiende ante el prospecto y el cliente. Y tienes que cuidar esas actitudes negativas que matan a los clientes, que matan a los compradores. Porque cuando lo perciben, pues se dan cuenta de que no vale la pena hacer negocios con ese vendedor. Un vendedor con mala actitud es aquel que habla mal del mercado, que él cree que no hay oportunidades en el mercado, que él piensa que no hay nada que hacer y eso hay que vigilarlo. Cuando un vendedor piensa así, ten mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado porque no te va a dar resultados. Al mismo tiempo, ese vendedor puede tener una mala actitud hacia sí mismo. Por ejemplo, imagínate que él te diga, no, es que yo soy malísimo para las llamadas telefónicas. Es que a mí no se me da. Y es que a mí pura cosa negativa, pues la actitud no es la conveniente. Y lo que te puede hacer es empezar a infectarte a los demás vendedores. Mucho. Primer punto negativo de un mal vendedor, mala actitud. Segundo, un mal vendedor es aquel vendedor de poca acción. Inerte, no se mueve, solo espera a que le digan. Si no ve la oportunidad, no hace intentos. Si no le dicen cómo hacerlo, tampoco lo hace. Él solamente espera, espera, espera. Es, se acomoda, ¿sí? En general es una persona que no es de acción. Ese es otro elemento fundamental para distinguir a un mal vendedor. Un buen vendedor le busca, está en la acción. Tres, un mal vendedor se resiste a la administración. Me ha tocado conocer a buenos vendedores en cuanto a la capacidad para producir, que son buenísimos convenciendo, que son incluso de metas, pero son pésimos en la administración. No te entregan el reporte, lo hacen cuando se le pega la gana, lo hacen con equivocaciones. En general te están proyectando que no les gusta o que se resisten a la parte administrativa de la venta. Desafortunadamente para ellos, un vendedor completo es un vendedor que también asimila, entiende y trabaja de manera administrada. Así que, muchas veces, muchas veces, es peor tener a un buen vendedor que no acepta la parte administrativa a un vendedor que pudiera ser mediano, pero que sí entiende la parte administrativa. ¿Por qué? Porque ese vendedor que no entiende la parte administrativa también te puede infectar a los demás. Y entonces los demás pueden ver desde su óptica que este señor vende y que, pues, no reporta y que no pasa nada. De hecho, por ahí te recomiendo un video que tenemos que se llama Secuestrado por tu vendedor, en donde hablo de vendedores que podrían incluso ser muy buenos vendiendo, pero pésimos y de los cuales la gente, las empresas, se quiere deshacer de ello. Otro aspecto crucial con el que puedes identificar a un mal vendedor es la falta de planeación. No saben qué van a hacer en el día, no saben qué van a hacer mañana, no saben qué van a hacer con un prospecto que ya llamó, no tienen ningún tipo de plan, no tienen una agenda, no tienen nada. Hay vendedores que solamente piensan en eso, pero no son productivos. Esa sería la óptica desde la productividad. Pero en este punto, en este punto, hablo de vendedores que simplemente son ajenos a la planeación. Si este elemento, más los que te voy diciendo, más los que falta se suman, tienes a un muy mal vendedor. El otro punto tiene que ver con la intención de venta. Cuando el vendedor no tiene la menor intención, cuando solamente responde llamadas, cuando solamente va a visitar al prospecto sin un objetivo, sin una meta, sin la intención del hombre de lograr la meta, estamos hablando de un mal vendedor. Esto va de la mano con la actitud. Estamos hablando de una persona que a lo mejor no cree que pueda cerrar, o cree que hay problemas en el mercado, o que simplemente no lo van a comprar. Y bueno, se suma y entonces tiene poca intención de venta. Hay otros que sí le buscan y le buscan. Incluso podrían no tener buenos resultados, pero tienen una buena actitud. Y capacitándolos, coachando, puedes llegar a tener buenos resultados. Otro aspecto crucial para identificar un mal vendedor es su baja conversión. La conversión es un indicador que nos muestra la efectividad del vendedor ante el número de prospectos que tiene, ante el número de cotizaciones que es capaz de generar y cuántos de esos prospectos o de esas cotizaciones se convierten en cierres. Si un vendedor tiene 10 prospectos, genera 6 cotizaciones y cierra solamente 3, es un vendedor que desde el punto de vista de la cantidad de prospectos tiene un 30% de efectividad y desde el punto de vista de las cotizaciones tiene un 50% de efectividad. La efectividad, la capacidad para convertir es un factor determinante entre los buenos y los malos vendedores. No importa cuántos prospectos tenga, en este caso, para medir esto, aquí lo que importa es cuántos convierte. Un mal vendedor convierte poco, tiene muy baja conversión. De la mano con este elemento que también distingue a un mal vendedor está la inconsistencia. Un vendedor que hoy tiene ganas, mañana no, esta semana vende y la otra no vende hoy, también la otra y también la otra. Estamos hablando de un mal vendedor. Cualquier vendedor puede tener un mal día, una mala semana, un mal mes. Pero se recupera. Un mal vendedor consistentemente es malo, consistentemente sus resultados son malos. Es otro punto muy importante para identificar a un mal vendedor. Y por último, pues el resultado en sí mismo, tiene resultados pobres, pocos prospectos, pocas visitas, pocos contactos, pocos primeros contactos, pocas cotizaciones, pocos cierres y vende todo en poco, poco, poco. Insisto, los malos días lo puede tener cualquier vendedor, pero de manera inconsistente, solamente malos resultados, solamente te lo puede dar un resultado, un vendedor que no debes tener en tus filas. Así como hay que saber identificar a un buen vendedor, tú tienes que saber identificar a un mal vendedor. Como lo dije al principio del video, si identificas a los malos vendedores, rápidamente puedes tomar decisiones para no perder tiempo, dinero y esfuerzo. Te tienes que centrar en los resultados, así que identifica al mal vendedor del buen vendedor. Te deseo mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!